Este proyecto lo que implica y lo que a nosotros nos parecía oportuno traer en la mesa es la industrialización, es ver de qué forma podemos agregar valor para crecer en exportaciones con valor agregado. Somos muy eficientes en exportar productos primarios. Creo que hoy tenemos la obligación de ver cómo agregamos valor porque esto tiene una fuerte implicancia. En primer lugar, en generación de divisas. Y esa generación de divisas lo que va a hacer es ayudar a estabilizar una macroeconomía. Acuerdo, esperanza, porque hay aliento a la producción, aliento al empleo, promoción al federalismo. Las economías regionales, señor presidente, como usted muy bien sabe, de hombre del interior, estamos directamente vinculados a la inclusión porque damos mucho empleo por la característica de nuestras producciones. Y este proyecto alienta el asociativismo en los servicios. Elemento fundamental para tener escala.